Yo soy el que domina el nuevo verso, diverso, como el aire lo disperso Gano cualquier universo y me divierto, mirando como son sus rimas tan básicas Solo hablan de drogas, esa rima se quedó atrás, esta es mi clásica Sus rimas son dos falsas como teta de una mujer plástica Todas parecen creadas en una sola fábrica, tienen que dejar de hacerlo de una manera muy drástica Fantástica, no es, siempre termina copiando tanta estupidez y se le ve, apenas los mira Son los mismos que piensan que es mentira, porque te giras, yo sé que eres mi hater pero sé que admiras Tú solo te vences, solo expiras, tus rimas son tan divertidas Nunca tendrás este estilo de aunque dures 1500 años de tu vida, si ya te vencí porque no te retiras Tú solo miras y aprendes, el mechero puede ser muy caro pero no sirve si no se enciende Creo que si entiendes, sé que tu mente es tan pobre que no lo comprendes Esto que yo traigo no se vende